El presidente del municipal de Puerto Peñasco, Gerardo Figueroa Zazueta. Gerardo Figueroa Zazueta le pagó 42 millones y medio de pesos al candidato a Estiazaran por un aerogenerador con sobreprecio. Luego, ese mismo aerogenerador se lo dieron a la empresa de Toño con un subsidio de 60 mil pesos para manutención mensual. Y además el candidato a Estiazaran le sacó más jugo al negocio, porque aparte rentó el terreno en Puerto Peñasco para poner el aerogenerador. Esto es un negocio redondo con la energía por el candidato a Estiazaran. Sería muy importante que lo explique con lujo de detalle, porque tengo más datos, candidato a Estiazaran.